Hay otro gran talento nacional, una gran dama de la canción que aunque no va a estar el 17 de octubre en este concierto Colombia Canta si es muy meritorio que se encuentre también aquí en este homenaje que en este mes del artista colombiano pues estamos rindiéndole a estos que estamos mencionando y estamos hablando de la gran Marlene Tobar que ella es de aquí, de nuestra tierra, ella es caleña y ahora se encuentra radicada en Nueva York y en este momento tenemos comunicación telefónica con ella y para nosotros es un privilegio y un honor enorme que haga parte hoy de Generación R, Marlene, bienvenida Generación R, ¿cómo estás? Ay Pilar, por Dios, infinitamente emocionada, infinitamente agradecida porque es un honor, el honor es para mí que ustedes me hayan tenido en cuenta, que ustedes me hayan recordado y para mí es una gran alegría y se las agradezco enormemente Qué linda Marlene, yo la verdad que la sigo mucho a través de las redes sociales y he visto ella como es de sensible todo lo del país, la toca muy de cerca, Marlene, hubo una comunicación en estos días, hace algunas semanas que a mí me llamó mucho la atención, donde tú escribías, creo que fue para el 9 de septiembre, algo así donde tú escribías que en ese momento estabas, era como el aniversario de haber regresado a la vida después de un episodio difícil que tuviste con un cáncer de páncreas cuéntanos ese testimonio de vida y qué rico que estés contándolo y que estés gozando de buena salud, Marlene Bueno, mira, yo siempre digo, porque a la vida hay que ponerle humor, que papito Dios me extendió el contrato porque la verdad me dicen los médicos que es sorprendente que haya sobrevivido a ese tipo de cáncer que es un cáncer supremamente agresivo, supremamente complicado pero Pilarcita, mira, todo está en manos de nuestro Creador Él es el único dueño de nuestro destino de nuestra vida y de nuestra muerte entonces, ¿cuál ha sido la actitud que asumí? pedirle a Dios y dar para aceptar lo que Él tuviera para mí y que yo pudiera manejar lo que estuviera destinado para Marlene Tobá y gracias a Dios hasta ahora, pues aquí estamos el 9 de septiembre pasado, hizo tres años a ratos no es fácil, no es fácil porque eso es como vivir un poco con una espada de democles ahí arriba pero nada, hay que poner amor y sobre todo yo tengo enorme gratitud por haber estado en el camino de mi historia musical a compañeros como los que hoy están entrevistando y a periodistas y gente que tiene muy en cuenta lo que hacemos como son ustedes me siento profundamente afortunada y me siento infinitamente agradecida ¡Qué linda Marlene Tobá! Claro que sí, y lo que acabo de decir Marlene Tobá es muy importante nuestros R televidentes que nos están viendo a través de todo el mundo es un testimonio muy grande y ojalá todos, todos tuviéramos esa fe tan grande que tú tienes te saludamos desde la sala más romántica de Colombia y del planeta donde se te quiere mucho Ay, gracias mi amor, muchas gracias pero déjame decirte que todo ese amor que ustedes me están brindando tanto amor que he recibido me ha dado, perdón me ha dado mucha fuerza y me ha dado mucha alegría Ay, qué linda palabra Perdón que me quiebro un poquito, pero No, bastante, bastante Marlene tú sabes que, y siempre te lo he comentado aquí te queremos y te admiramos muchísimo y cuánto daríamos por tenerte aquí sentada con nosotros personalmente para darte un abrazo y para que la gente pueda llamar o pueda venir aquí a la sala romántica y saludarte ¡Claro! Qué rico fuera a hablar ¿Tienes planes de venir a Colombia Marlene? Sí Pilar, claro que sí, lo vamos a hacer mi amor yo en lo que queda ahora del año que ya realmente comienza el final tengo que dedicarme a mis chequeos de salud que son muy extensos y muy profundos para revisar que todo esté bien pero tan pronto salga de todo esto entonces inmediatamente voy a preparar viaje para Cali porque yo tengo que ir a darles un abrazo voy a llevarles unos CD para que les regalemos a los oyentes para hablar un poquito a pedirles perdón porque hoy los he saturado con canciones mías a través de las redes Sí, pero eso no se llama saturación nos has deleitado, nos has dado todo un concierto a través de las redes sociales porque nos has traído una cantidad de canciones que uno decía ¡Ay, guau! Claro, algunas las recordamos, otras no y qué bueno que existen las redes sociales porque tú misma te has encargado de regalarnos estos temas y para nosotros es de verdad algo maravilloso Claro, y lo lindo es que como no contamos en todo Colombia con gente como ustedes generosa y linda que nos abren sus micrófonos, sus puertas pues aprovechamos este sistema de las redes para aquellos que nos amaron y que nos han entregado cariño para que compartan con nosotros los artistas un poco de nuestra música y de lo que les hemos dado con tanto amor también ¿Cuántos años de carrera musical, Marlene? Mi amor, mira, yo empecé aquí en Nueva York que es la ciudad de mis amores porque siempre me ha tratado bien en el año de 1973-74 empecé a caminar a apagar el aprendizaje del piso de ir de un restaurantico en otro pidiendo una opción de poder cantar cuando ya me sentí más segura y más fogueada y entonces dejé el trabajo porque yo trabajaba de día como recepcionista yo fui niñera, eso se lo dije yo a Poncho Renterija en un programa cuando yo llegué acá yo fui niñera, yo cuidaba niños y como muchacha que se respete tenía novio policía y todo, es una historia bien simpática y ya en el año 79-80 ya me fui a Colombia porque ya allí empecé mi vida discográfica allí ya empecé a grabar y ya fue cuando yo dije a Santa Rosa o al Charco vamos a ver qué me depara la música que la amo infinitamente y los momentos más bellos y lo que me ha redimido y lo que me ha ayudado a salir adelante siempre ha sido mi música si es cierto, además cantautora, pues ella es intérprete pero ¿cuántas canciones has compuesto Marlene? bueno, tengo, no es que sean muchas porque a veces necesito cierta inspiración pero a ver, grabadas he grabado como 7, 8 o 9 y compuestas tengo por allí otras cositas nuevas que acabo de hacer y que espero que la vida me regale la oportunidad de poderlas compartir con todos ustedes ay sí, pues aquí nos contarás entonces sí, ha sido una vida ya de, si estamos en el 2015, imagínate 80, 90, 30 y tantos años ya imagínate, ¿y hace cuánto que no vienes aquí a Cali? hace mucho tiempo que no ya es hora Marlene, ya es hora sí, ya es hora, claro no, pero ahora con todos ustedes y con ese movimiento tan bonito que hay y ese cariño que está mostrando sus oyentes, sus televidentes hacia todos nosotros pues hay una gran motivación, yo creo que no solamente en Manuel, en Marlene Tobar yo creo que en Manuel Fernando, en Oscar Eduardo, tan lindo que le mando también mi beso mejor dicho, a todos ellos los amo Billy Contón y que te escribió una cosa muy linda en tu muro no, 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 ese sí me desbarata el alma sí, 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 tiene una, describió a Marlene Tobar como es ella, ¿no? una gran dama de la canción, bueno, una mujer maravillosa pero es que él, él, mira, toda mi vida y él lo sabe porque se lo he dicho a él y lo he dicho públicamente con todo el respeto que todos me merecen ay, pero para mí cuando Billy canta yo no me explico qué es lo que este hombre me transmite y yo soy su fan número uno yo amo como canta Billy Contón lo amo, lo amo y como ser humano tan generoso, tan cálido esa juventud que tiene, no solamente física sino espiritual ese amor que le irradia, esa sonrisa, esa calidez en ningún momento lo veo así, como mirando por encima del hombro como diciendo soy la estrella y es una gran estrella Pilar es cierto, es cierto todo lo que dices aquí en las redes sociales, en el grupo de Generación R en Facebook dice Gloria Jurado te esperamos Marlene Tobar con los brazos abiertos Blanca Cecilia Montoya dice gracias a Dios por la salud de todos los románticos y de Marlene Tobar Esperanza dice testimonio de vida, gracias a Dios por la vida de Marlene Tobar Clau Muñoz dice Marlene Tobar me encanta, que lindo testimonio tan lindo, que sencillez que lindo la gente como se está expresando con esta gran artista nacional Marlene pues muchísimas gracias por haber hecho parte de este sencillo homenaje que le hemos querido brindar queremos a todos los artistas colombianos a todos los nombráramos aquí pero bueno, el tiempo es limitado en televisión yo sé más adelante estaremos de pronto haciendo especiales con otros que nos faltan porque tenemos tanto talento en Colombia Marlene y tú estás pero también allá bien arriba de la pirámide de todos estos grandes colombianos que nos han entregado tanto a través de la música baladas, boleros, rancheras has incursionado en una cantidad de géneros musicales sí, gracias a Dios y lo único que les puedo decir Pilar, a ti, a Mauro y a todos sus oyentes y televidentes es que a pesar de que estoy lejos siempre he estado enarbolando un mundo y con una gran dignidad el nombre de mi país a los artistas de mi país he sido reconocida por la Asociación de Críticos del Espectáculo de Nueva York con el máximo galardón el premio Frida Kahlo me lo dieron máximo galardón y en esos momentos recibo esos galardones y cuando hago la presentación y canto están todos ustedes en mi corazón todos todos mis colombianos y eso es lo que he tratado siempre de hacer a pesar de que no estoy allá pero siempre enarbolando con mucha dignidad mi carrera que ha sido una carrera humilde yo no soy la gran diva ni la de los miles de éxitos pero estoy contenta porque yo tengo he hecho una vida respetable he hecho una carrera digna así es y creo que como artista he representado a mis compañeros con gran dignidad acá en el exterior y muy bien un abrazo enorme Marlene de parte de Generación R de todos los CR Televidentes están en este momentico felices de poder escucharte y haciendo fuerza para que también muy pronto estés aquí en nuestra ciudad pronto Pilar yo llamaré y les contaré que voy para allá y espero tener el gusto de abrazarla Pilar porque yo la he admirado mucho y siempre le he tenido gran gratitud por lo que usted hace por los artistas nacionales gracias y a Mauro a Mauro Linares te mando un abrazo rompecostillas también muchísimas gracias gracias Marlene un abrazo enorme hasta Nueva York y aquí te estaremos esperando con los brazos claro que sí